Preciados hermanos, quiero invitarles a participar en la Santa Eucaristía de este Domingo III del Tiempo Ordinario, cuando celebramos el Domingo de la Palabra de Dios, una celebración instituida por el Papa Francisco, con la intención de invitarnos a todos los católicos a vivir la centralidad y la importancia que tiene la Sagrada Escritura en nuestra vida. Hoy, la Palabra de Dios que proclamamos, la Sagrada Escritura que proclamamos, tiene un salmo en el que hemos repetido, Enseñanos Señor tus caminos, y nos podemos preguntar cuáles son los caminos de Dios por los que yo debo transitar, por los que yo debo caminar, solamente lo podemos descubrir si estamos en contacto con el Señor, si estamos en contacto con su Palabra, si lo escuchamos hablar a través de esa Palabra, y si entramos en contacto con el Sacramento, con lo Sagrado, y también con nuestros hermanos. En esta tríada, la Palabra de Dios, el Sacramento de la Eucaristía, y el encuentro diario en la caridad con nuestros hermanos, vamos a encontrar el camino que nos lleva al Señor. Jesucristo, hoy en el Evangelio también, aparece invitando a aquellos que se van a convertir en sus discípulos, y que luego serán llamados apóstoles. Los llama y los invita a que vayan con Él, a que caminen con Él, a que compartan su vida, y que se transformen en proclamadores de la buena noticia del Evangelio. Seamos también, todos nosotros, proclamadores de esa noticia, vivamos la verdad revelada, la Palabra de Dios, que es Cristo, alimentémonos con la Sagrada Eucaristía, y pongamos en práctica lo que aprendemos y lo que vivimos, desde la realidad concreta de la solidaridad, de la caridad, con todos nuestros hermanos, en especial los más necesitados. Participemos de esta Eucaristía Dominical a través de las redes sociales de la Parroquia Padre Claret, y a través de la señal del Canal 11 del Zulia, y también de la emisora arquidiocesana 90.9 FM, La Chiquinquireña. ¡Feliz día!